Mi mujer y mi mujer Cuando haces solo hacer ojea? O puede hacer rojea Jorge? Lo invicto el hombre mira Es verdad? No te concentras Lo invicto Lo invicto Lo invicto Lo invicto Si no te estamos tocando Va a estar el turbio Y va bien oíste Oye va bien Eso es lo que son Agarra como los marimpantes Este se eva Cuesta Una 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 Si llegas de primero te dan otra Si Va el sexto Dale tienes que llegar al tercer lugar Te tienes que llegar al tercer lugar El tercero también Te da un crédito Dale Va bien Ya la acabo Oye Se vuelve el tercero Metele el turbo Metele el turbo Dale que puede recuperar Dale que puede recuperar Dale Dale Que si te enrede Dale dale Que enrede Bueno ahí no están metiendo turbo Oh man Un cuarto Cuarto Metele ¿Cuales los huevos? Dois ¿Cuales los huevos? No tenemos crédito Que no tenemos crédito Tenemos crédito Le dais Esprito de segundo Para que le demos crédito Este mira salvaje La verdad El chiquitin todo lo vamos a ver si te pones de pendejo nunca va se vengo, se vengo hay mujeres también sí mejor que el mío se queda como basura ahí lo vamos a parar